¿Qué es la Secretaría de Políticas Universitarias a nivel nacional? Nosotros tenemos entendido a partir de haber conversado con funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Políticas Universitarias a nivel nacional que cuando asumen las nuevas autoridades se han encontrado en el área educativa, fundamentalmente en el área de la Secretaría de Políticas Universitarias con un desfasaje, con una falta de rendición de cuentas que sí ahora se está viendo que va a afectar en relación al aspecto presupuestario esta falta de rendición de cuentas de gestiones anteriores sobre todo vinculado a rectores de universidades cercanas al kirchnerismo Hay 5 millones de pesos que no han llegado a la universidad lo cual a nosotros nos preocupa más allá de que las autoridades de la universidad lo nieguen sabemos que el rector se ha reunido con Esteban Woodridge que tienen políticas parecidas así que esa es la lectura que hacemos que se viene un ajuste hacia los presupuestos de las universidades nacionales La universidad en los últimos años ha sufrido las políticas universitarias llevadas a cabo desde el rectorado creemos que las políticas estudiantiles han quedado de lado creo que Catalina es un modelo contrario es un modelo de universidad contrario al que disputa Antonio Fernández Fernández creemos que Antonio Fernández es la expresión política en una lista electoral de la Ley de Educación Superior frente a la cual nosotros estamos peleando creemos que debe cambiar la Ley de Educación Superior fue creada en los 90 en una época en el que el neoliberalismo en la Argentina fue muy fuerte Soy estudiante que lucha por los derechos de los estudiantes porque creemos que hay aspectos que se pueden mejorar y que se deben mejorar en función de que consideramos que la universidad es un ámbito de progreso social que permite a los estudiantes mejorar sus condiciones de vida de ellos y de su entorno en general muchas veces nos vemos, como decía acá el compañero nos vemos avasallados por algunas políticas que se han venido implementando en los últimos 20 años que tienden a restringir el acceso universitario, la gratuidad y por eso es por lo que luchamos y en definitiva tanto mi compañero como yo en algún momento vamos a terminar nuestro paso por la universidad pero van a venir nuestros hijos y luchamos por la universidad de nuestros hijos Me parece que Fernández, como ya dije, ha asumido y se ha propuesto y tiene como plataforma respetar algunos puntos de este programa político que nosotros defendemos y bueno, es una mera cuestión de quién ha sido capaz de plantearse una serie de puntos concretos que defienden los derechos de los estudiantes Creemos que Catalina es independiente de poderes políticos ajenos a la universidad que poco tienen que ver con nuestra educación Muchas veces el rector se ha visto en jaque por los poderes políticos y por sus conexiones afuera, adentro del partido justicialista que no han dejado margen de acción para los estudiantes y para las políticas estudiantiles Si su voto es para Catalina, es la mejor opción para el rectorado ya que Catalina tiene un plan de acción concreto, preciso y que engloba a toda la comunidad universitaria engloba al personal de apoyo, engloba a los estudiantes, engloba a los docentes en la posibilidad de su jerarquización Estamos seguros de que Catalina va a ser la mejor rectora y va a ser la rectora de los estudiantes Y en relación a la candidatura de Antonio Fernández bueno, que ha planteado claramente cuáles son sus ejes de campaña que nosotros, yo creo que ni ellos ni los estudiantes que los acompañan ni ninguna otra persona del entorno de él tiene problemas en asumir los desafíos que tiene por delante para la universidad en torno a la administración, en torno a la gestión y sobre todo en la defensa acérrima de los derechos de los estudiantes que tiendan a garantizar la excelencia, la permanencia y el egreso de la universidad Remitiéndome al nombre de la fórmula compromiso me parece que estas dos personas que ya vienen de cargos de gestión han demostrado un compromiso vinculado con la gestión de la administración propia de sus facultades lo que demuestra que van a poder seguir adelante en una posible gestión del rectorado Yo definiría a Catalina con la palabra transparencia porque creo que es la principal falla de la última gestión en la universidad ya que las asambleas universitarias no se han llamado en los últimos años y no se han rendido cuentas de los gastos, los egresos y los ingresos de la universidad